El show fue la verdad increíble, lo increíble era la gente, lo increíble de nuevo, después de dos años que lo estábamos girando con tres locos, obviamente por la pandemia y por muchas cosas que han pasado, contentos de volver a la gira, estuvimos haciendo ya conformosa a Misiones y hoy el cierre acá fue increíble, la verdad que toda la organización, la gente que está trabajando con la lengua, la verdad que muy contentos y un cierre de lujo, digamos. Bueno, para Recorro, Reconquista, Santa Fe, un placer, sonador maravilloso y lo bueno digo, no, esto de sostener el heavy, más allá de la mezcla de músico urbano, los papás más hijos, trayendo a los que pueden escuchar, Héctor, con suerte, ¿no? ¿Qué tiene ganas de transmitir el heavy? Siempre, siempre sirve porque, bueno, ya tengo 32 años de tres locos y ya son varias, son dos o tres generaciones que nos vienen a ver y bueno, los padres con los chicos es algo muy lindo, ¿no? Y disfrutar de esta música y de lo que hablan, letras, porque es siempre seguir para adelante y darle la esperanza a los pibes de que se siguen para adelante, de que estudiar y de que ser alguien de bien en la vida, ¿no? Y creo que es lo que tramite el metal. Hola, Catalina de FMD, este consulto, ¿cómo se siente el público de Corrientes? Es increíble, nosotros hace muchos años que giramos por estos lados y cada vez que venimos un recibimiento tremendo y sobre todo en este marco, en estos marcos así de festivales donde está toda la gente, ¿no? Que viene de varios lados, por ahí uno recorre los pueblitos, no solamente la parte de la capital, sino varios lugares de Corrientes, como lo pasan en todas las provincias y está bueno porque este tipo de eventos convocan a toda la gente que viene de varios pueblos y es bueno reunirse con todos en el público. Gracias. Pablo, Rubén, de Espectro Femes. Gracias. ¿Cómo piensan manejar la cuestión compositiva de ahora en adelante? Esto va a ser una idea, hace tiempo nuevo, ahora por ahí. Tiempo nuevo va a estar por salir a las 10 días, o sea, hay un público en el cabo, los temas, o sea, tuvo un trabajo mucho en el software, o sea, va a ser 10 temas, va a estar saliendo a las 10 días, se llama Cero de la Tierra, o sea, hay una gira que se está jugando por todo en esa Argentina, por la Argentina, por el Estadillo. O sea, un disco muy esperado, o sea, aprovechamos ahora este tiempo, nos sacamos adelante y nos estamos por salir. Sí, lo que sigue, bueno, lo que sigue, bueno, es que están locos. Sí, sí, lo bueno, lo bueno está bien que cada uno aporta su parte a la parte no positiva y estamos, bueno, aparte de buenos músicos y compañeros, un grupo malo. Y ahí so, pongo una más y ya no molesto. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Fácil porque son mi familia de hace 20 años o un poco más, si no hubiese sido tremendo o imposible porque a Gustavo no lo reemplaza a nadie, así que estoy tocando sus notas nomás. Espectacular, espectacular. Buenas, Miguel de Paytron. Para vos, Daniel, le quería preguntar cómo fue toda esa escena de saber que vos sos el nuevo vocalista, ¿cómo fue toda esa escena? ¿Cómo se sintió esa experiencia que tú viviste ahora? Si bien hay un montón de caminos recorridos, esto fue un antes y un después, una cosa maravillosa que te pasa pocas veces en la vida. Bueno, me encontré con un grupo de gente maravillosa. Como Gustavo, que es una persona fuera de serie, bueno, con toda la responsabilidad de seguir dando la ventera de Tren Loco, ¿no? Y bueno, nada, acá disfrutándolo también, disfrutándolo, compañero, con todo, muy contento, con el disco nuevo, con todas las cosas que se vienen por delante. Estamos por sacar el disco en 10 días, así que estamos con todas esas cosas. Así que ya vamos a volver pronto para hacer la presentación de nuestro disco. Me puede encantarte todo, como vimos, en el otro escenario que está sonando ahora. ¿Cómo es hacer Tren Loco indios a la par? Porque tengo entendido que hacías algo que hayas. Ah, sí, seguimos, pero bueno, esto es un desafío muy grande. Sí, lo otro es un proyecto de vida y esto es un desafío muy grande de lo que hoy en día estoy acá. Estoy acá, estoy acá metido al 100%, sí, sin descuidarlo, pero la verdad que, aceptando y aparte, ya te digo, esta es una banda de la hostia. Esto es otra cosa. Sí. Señor Walter, ¿cómo haces para mantener la energía? Son cuatro fechas fueron, ¿no? Cuatro fechas. Y se te ve así, piola, tranquilo. Eh, qué sé yo. No, la verdad que... Toma Dano, niño, temprano. Te siento, deporte, entreno. No, la verdad que esto es un feedback con la gente, loco, así que estamos cansados. Son cuatro fechas, hace dos años que no giramos, que estamos medio estancados con las giras. Hemos hecho así cuatro fechas seguidas, tres, y volver después de dos años y tocar así para tanta gente como hoy. Vos recibís la energía de la gente y la verdad que se te pasa todo, ¿no? Así que no existe el cansancio, no existe. Ya va a haber tiempo para dormir ahora cuando volvamos a Buenos Aires. Estamos súper contentos con el recibimiento acá de Corrientes, del Tarabui, Rocky. Súper contentos y que no haya visto un montón de gente nueva que no conoce por ahí lo que es Tren Loco, que no conoce lo que es una banda legendaria. Los papás con los hijos hoy ya se ve muchísimo. Muchos pibes, muchos chicos, muchos pibitos jóvenes. Lo viene pasando de... Está buenísimo eso, está buenísimo y estamos súper orgullosos de llevar el legado de Gustavo Zavala de tantos años, escuchando por esta banda, así que nada más que decir. Zombie, vos sabés que le comentaba recién a Dani que había dos pibitos que vinieron a ver a Isia y uno le dice al otro, che Isia, le dice, vamos a quedarnos un rato más. Y le dice, vos los conocés a estos? No, Tren Loco dice, pero está buenísimo. Y se quedaron los dos pibitos que tenían 13, 14 años, se quedaron a ver todo el set. Y eso la gente nos saludó, también muchos pibes. No me voy a buscar a Nueva, que no vine, porque como te decía, no vine pasando y es muy lindo, porque se está sumando mucha gente también. No hay pibes que no conoce, no se dan la oportunidad, se dan la oportunidad de poder ver una banda de heavy metal. Y está bueno, está bueno que exista eso, que las pibes se queden a vernos y seguramente la próxima vez que volvamos van a estar ahí también haciendo la guapa. Listo chicos, gracias. Gracias.